Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor Con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El Señor esté con ustedes Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía Pedimos por el eterno descanso de nuestra hermana Teresa María Teresa Ramírez Ríos Que el Señor le conceda el descanso eterno Y luzca para ella la luz eterna Que descanse en paz así Pedimos también por la salud del niño Juan Manuel Martínez Juárez Por la salud de Pati Nieto Colín Que el día de hoy será intervenida quirúrgicamente Y Bernardo Varas de Valdés Que serán intervenidos también quirúrgicamente Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón Todos decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Oremos Pedimos Pedimos también por el eterno descanso De nuestro hermano Héctor Gustavo Cedillo Seguera A tres meses de su fallecimiento Señor Dios Que con admirable armonía Distribuyes las funciones de los ángeles Y de los hombres Concede benigno que aquellos mismos Que te asisten Sirviéndote siempre en el cielo Sean los que protejan nuestra vida En la tierra Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Vamos a escuchar con atención La Palabra de Dios Del libro del Génesis En aquellos días Dijo el Señor Abraham Deja tu país A tu parentela Y la casa de tu padre Para ir a la tierra Que yo te mostraré Haré nacer de ti Un gran pueblo Y te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y tú mismo serás una bendición Bendeciré a los que te bendigan Maldeciré a los que te maldigan En ti serán bendecidos Todos los pueblos de la tierra Abraham partió Como se lo había ordenado el Señor Y con él partió también Lot Tenía Abraham Setenta y cinco años Cuando salió de Harán Abraham Llevó consigo a Sarai Su esposa Y a Lot Su sobrino Con todos los bienes Que habían acumulado Y los esclavos Que habían adquirido De Harán Y salieron en dirección A Canaán Llegaron a Canaán Y Abraham Abrazó el país Hasta la región De Siquem Y llegó A la encina De Moré Por entonces Habitaban ahí Los cananeos El Señor Se le apareció a Abraham Y le dijo A tu descendencia Le voy a dar esta tierra Entonces Abraham Edificó ahí Un altar Al Señor Que se le Había aparecido De ahí Pasó A las montañas Al oriente De Betel Y plantó Su tienda Entre las ciudades De Betel Al poniente Y de ahí Al oriente También ahí Le construyó Un altar Al Señor E invocó E invocó Su nombre Luego se fue Trasladando Por etapas Hacia el sur Palabra De Dios El Señor Está nuestra Es nuestra esperanza El Señor Es nuestra esperanza Feliz la nación Cuyo Dios Es el Señor Dichoso el pueblo Que escogió Por suyo Desde el cielo El Señor Atentamente Mira a todos Los hombres En el Señor Está nuestra esperanza Cuida el Señor De aquellos que lo temen Y en su bondad Confían Los salva de la muerte Y en etapas de hambre Les da vida En el Señor Está nuestra esperanza La palabra de Dios Es viva y eficaz Y descubre los pensamientos E intenciones Del corazón El Señor En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos No juzguen Y no serán juzgados Porque así como juzguen Los juzgarán Y con la medida Que midan Los medirán ¿Por qué miran la paja En el ojo De su hermano Y no te das cuenta De la viga Que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara Le dices a tu hermano Déjame quitarte La paja Que llevas en el ojo Cuando tú llevas Una viga En el tuyo? Hipócrita Sácate primero La viga Que tienes En el ojo Y luego Podrás ver Bien Para sacarle A tu hermano La paja Que lleva En el suyo Palabra Del Señor Pueden sentarse Un momentito Continuamos En el evangelio Este proceso De formación De Jesús Con sus discípulos Desde que comenzamos Con el sermón De la montaña Y les enseñó Cómo Podríamos vivir Las bienaventuranzas Y así nos ha ido Enseñando después Un poco Sobre Cómo vivir Los mandamientos Antes se dijo Pero yo les digo Ahora Decía Llegamos hoy También A No juzguen Y no serán Juzgados Ser jueces De los demás Es algo Que se nos da A toda hora En todo momento Como si lo lleváramos En el ADN No pasa un momento No pasa un instante En que Estemos juzgando Es muy fácil Juzgar Si Aunque Para ser un juez Pues hay que conocer El derecho Hay que saber Hay que estudiar Derecho Cuánto tiempo Estudian Los licenciados Esos pierden El tiempo Estudiando tanto Solo para ser jueces Nosotros Cuánto estudiamos Para ser jueces Nada rápido O sea Que pierden El tiempo De tanto Estudiar Ellos Y nosotros Rápido Ya somos jueces Y hacemos Bien rápido El juicio Y hasta O condenamos O salvamos Rápido Se nos da El hacer juicios Todos los días Si Por ello Jesús nos dice Pues no juzguen Y no serán Juzgados No condenen Y no serán Condenados Pero se nos da Se nos da Eso de hacer Los juicios De todo Y a veces Sin tener Siquiera Los argumentos Válidos Cuántas veces Nos echan abajo Todos nuestros Juicios Lo que hacemos A veces Nos los echan abajo Cuando decimos Me tapó La boca Me dio Cachetada Con guante Blanco Todos los juicios Que habíamos hecho Nos los echan abajo ¿Por qué? Por no tener Buenos argumentos Hay El apóstol Santiago Dice Uno solo es El legislador Y juez O sea Uno solo es El que hace Las leyes Y el que es El juez ¿Sí? Tú ¿Quién eres Para juzgar A tu prójimo? ¿Eres legislador? ¿Eres el juez? Solo uno El que puede Condenar O puede salvar Y ese es Jesucristo El único juez A quien se refiere El apóstol Santiago Santiago Perdón También También Nos dice Por ejemplo El santo San Antonio María Clarén Dice Que nosotros Bueno Más bien Él dice Yo Dice He de tener Para con Dios Un corazón De hijo Para conmigo mismo Un corazón De juez Y para con mi prójimo Un corazón De madre Unas expresiones Que nos ayudan Hoy a nuestra Reflexión Cómo vivir Para con Dios Saber Que somos hijos Tener ese corazón De ser hijos Confiados siempre En su padre Para conmigo Un corazón De juez Juzgarme A mí mismo Más bien Antes que juzgar A los demás Juzgarme A mí mismo Para con mi prójimo Un corazón De madre ¿Qué corazón Tiene una madre? Todo le anda Perdonando A los hijos Cada rato De repente Se enoja Y dice Pero ahora Si me la va a pagar Al ratito Ya le perdono Si Un corazón De madre Siempre De carne Que ama Jesús Nos enseña En el Evangelio Cómo mirar A los demás Cómo mira Jesús A los pecadores Los juzga Cuando Jesús Mira los defectos Y el pecado De los demás Mira más bien Una oportunidad Para amarlos Y eso nos enseña Así a nosotros Al mirar Los defectos De los demás Que tengamos La mirada De Jesús Para decir Esta es la oportunidad Para orar Por ellos Esta es la oportunidad Para acogerlos Sanar Este corazón Herido Por el pecado Es la oportunidad Que tenemos También Aquella Expresión De Jesús Ante los pecadores Yo no te Condeno Tampoco ¿Quién te ha Condenado? Vete en paz No te Condeno En este camino De formación De los discípulos De Jesús Pues podemos Caber nosotros Para aprenderle Escucharle siempre Y decirle Hoy Señor Pues dame Como decía Tu santo Santo Dame un corazón De hijo De hijo Para contigo Siempre Un corazón De juez Solo para mí Que yo me sea El que me tenga Que juzgar De mis actos Y un corazón Para con mi prójimo Un corazón De madre Que sepa Acoger Que sepa Ayudar Que sepa Curar Que sepa Sanar Dame la mirada Que tú siempre Tuviste Con aquellos Que se equivocaron Con aquellos Que actuaban mal De no Condenarlos Sino De salvarlos Y que En nuestra Nuestra lucha Sea La perseverancia Como la de Abraham De quien hoy Escuchamos la primera Lectura Dios lo sacó De su tierra De su familia Tenía que dejar Todo Y que Fuera la aventura Y después de haber tenido Tantos problemas En el camino E ir etapa Por etapa Viviendo Lo que Dios le pedía Dios le premia Entra a una tierra Que le había prometido Le da una gran Descendencia La perseverancia Y la fe De Abraham Nos enseña A nosotros También A perseverar A no quedarnos A la mitad Del camino Que nos Ha prometido Dios A los que Dejamos Casa Si La mayoría Deja su casa Deja su familia Por ejemplo Los que se casan Pues dejan su casa Dejan su familia Su cultura Hasta su comidita Que les hacían en casa Dejan todo Van a vivir A otro lugar Que no saben Y a otra familia Que ni saben Y a otra cultura Que ni saben Como está Muchos así Viven Pero cuando Hay perseverancia Pueden llegar El momento En que digan Gracias a Dios Tengo una familia Un esposo O una esposa Que me ha acompañado En mi caminar He tenido muchos problemas Sí Muchas circunstancias Difíciles También Pero hemos Perseverado A Dios Gracias Podemos Perseverar Podemos Agradecerle Hoy Abraham Así Perseveró En medio De tantos Problemas Que hubo En su vida Pidámosle A Dios Que nos Fortalezca También En nuestra Fe Y en la Perseverancia A no quedarnos A la mitad Del camino Dios Cumple Sus promesas Sí Cuando dice En el Evangelio El que Deje Por mí Casa Padre Madre Hermanos Hijos Por mí Y por el Evangelio Encontrará El ciento Por uno En padres Hermanos Casas Hijos El ciento Por uno Y Dios va manifestando Su Su promesa Sí Su misericordia Siempre Yo disfruto Mucho Por ejemplo Cuando ve a los niños Le digo Creo que disfruto A veces más Que algunos Papás Sí Por ejemplo Ven el niñito Que todos los días Pasa que A darme la bendición Porque ya se va a la escuela Sí Y dice Es que el día que no le doy la bendición No me va bien en la escuela O sea O sea Él va porque Él espera un beneficio También Quizás Quiera decir Que yo le doy la bendición Y que por eso le va bien Pero él dice El día que no le doy la bendición No me va bien en la escuela Y desea hacerlo Y no solo este Siempre que he estado En algún lugar Siempre habrá un niño Siempre Que tenga estas actitudes Y que a mi sacerdote Me hace ver El cumplimiento De la promesa De Dios Digo Bueno yo no tengo hijos Y sin embargo Hay niños Pequeños Adolescentes Que se acerquen Y que me hagan sentir Esa paternidad También Sentirme amado También por los pequeños Ya dejé a mi padre Y a mi madre en casa Hay tantas personas Que me hacen parte De su familia No me llaman hijo Porque no soy Pero ganas No les faltarían a decir Es que es parte De nuestra familia Algunos dicen Es como si fuera mi hermano Entonces es tu mamá Mi mamá Es tu papá Mi papá O sea Me hacen sentir En una familia Y en otra familia Y en otra No puede uno llegar A todas las familias Son tantos Como dijo Jesús El ciento por uno Hermanos Hay muchos hermanos Como ustedes Mis hermanos también Pidámosle a Dios Que nos ayude Solo a perseverar En nuestra fe Y nos ayude A tener el corazón De Jesús Que así sea Que así sea Por la alegría Por la alegría Por el trabajo Por nuestro esfuerzo Por el amor Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Por estos dones Que hoy presentamos Te suplicamos Recibelos Recibelos Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Por siempre Por siempre Señor Llevado Llevado Ver y salvación Y salvación Darte gracia Te adoramos Que adoramos Llenos de júbilo Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios del universo Lleno Están los cielos Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos Él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De nuestros hermanos Difuntos María Teresa Ramírez Ríos Y Héctor Gustavo Cedillo Ceguera A tres meses De su fallecimiento Y de todos Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Hoy te pedimos Por tus hijos Enfermos Por el niño Juan Manuel Martínez Juárez Por Pati Nieto Colín Y Bernardo Varas De Valdés Que serán Intervenidos Quirúrgicamente Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Fraternalmente Compartimos Un signo de paz La paz Con ustedes La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar A tu altar Hoy te llevamos Nuestros dones Y corazón Y corazón Vino y pan Te presentamos Para el milagro De amor Bendito sea Señor Por todo lo que nos das Bendito sea Señor Por la vida y el trigo Este pan Este pan Y este vino Presentados Presentados Con amor Se conviertan En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Bendito sea Señor Por todo lo que nos das Bendito sea Señor Por la vida y el trigo Con la tierra y el trabajo Tú nos das la bendición Compartamos nuestros dones Con un mismo corazón Bendito sea Señor Por todo lo que nos das Bendito sea Señor Por la vida y el trigo Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Ardientemente Recibirte Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás me aparte de ti Amén Comunión espiritual Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Oremos Que nos fortalezca Señor El pan celestial Con que nos has alimentado Para que caminemos seguros Por la senda de salvación Bajo la fiel custodia De tus ángeles Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Que la alegría del Señor Sea nuestra fortaleza Se pueden ir en paz Amén 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 Dios te salve María Virgen Dios te salve Amén Amén Dios te salve Dios te salve Que la alegría del Señor Madre de Dios Amén Ruega siempre Señora Hoy te rogamos los pecadores que en ti confiamos y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición.